Voy yo, voy yo, voy yo Dale Seba, dale Seba, dale, bien Bien, 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 dale, dale, un poquito más Ojo de la espalda, Ruedes Dale, 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 dale Ruedes, ruedes Ruedes, ruedes Ruedes, ruedes, ruedes Ruedes, ruedes, ruedes Ruedes, ruedes Ruedes, ruedes Ruedes, ruedes Ruedes, ruedes 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 Claro, están los dos allá en el medio, está Toto y se va. Acá atrás hoy tenés tu marca. ¿Qué pasa? Aquí, aquí. Sí, pe. Ahí está, boludo. Ahí está, vamos a ir nosotros, la segunda. ¡Alto aquí! ¡Que llegue ahí! ¡Gol! 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 ¡Diva aquí! ¡Ven! 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 ¡Eh, Tobí! Cerrate un toque después, boludo, cerrate un toque. Bueno, 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 bueno. ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Abrita, Raúl! ¡Abrita, Raúl! ¡Abrita, Raúl! ¡Abrita, Raúl! ¡Abrita! ¡Bien, no! ¡Dios, no! ¡Abrita, Raúl! ¡Bien, Mauro! ¡Fue, eso! ¡Fue! ¡Amarilla, fue! Gracias. 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 Antes, antes. Uno de atrás. Uno de atrás. ¡Garras! ¡No! Buena, Buena Rodri! ¡No bajas! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a cerrar un poco a jugada! Se deben cargar ahí el banco. ¡52 все! ¡No ganó! Lo ganó. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale vos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nada! ¡Nada! Y te mirás un poquito, ¿Qué es? ¡Dale, nos sienten a salir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos! ¡Estucción! la vecina acaba de salir amigos Gracias. 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 Abre un truco. Cuéllate. Cuéllate, cuéllate. Cuéllate. Cuéllate que sí. Cuéllate. Hay un mate, algo. Muerte. Destrucción, Logan, por. Ah, dice filto. Gracias. 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 Hola, Logan. ¿Qué haces? Alambrado, Logan. Repósate sobre el alambrado, Logan. ¿Qué está? ¿Qué ha pasado con ustedes? Alambrado, Logan. Sí. ¡Acabuelo! ¡Clubo! 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 ¡Estoy en buen avión! ¡Estoy en buen avión! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! 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 ¡Viva!-Pan shot. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vuelven todos! Dale Tommy, ¡ayudanos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Listo, listo, ya, ahí, 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 ahí. Ahí está. ¡Muérdelo! ¡Vámonos! ¡Vamos, sigue! ¡Piso! ¡Penal! 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 Dale, 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 dale. ¡Penal! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchala Toto. ¡Gracias! 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 Corre, corre Corre, corre Corre, vamos Vamos, vamos Bien, dale Bien, dale Bien, bien Dale, dale Dame vuelta Vamos, dale Vamos, vamos ¡Vamos, vamos a estar atentos, loco! ¡Muchachos! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Largo, eh! ¡Ja de mirar! ¡Dale, Miki! ¡Dale! ¡Abrí! ¡Toma! ¡Toma, mi amigo! ¡Toma! ¡No hay medio Tommy! ¡Vamos que lo tenemos ahí! ¡No hay que cambiar el rato! ¡Muchas gracias! Dale está bien dale, date vuelta Dale, cerrate Tommy, cerrate Dale, 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 dale que lo tenemos ahí Dale carajo! ¡Dale eh! ¡Ven aquí! ¡Tanque ahí! ¡Ven aquí tanque! ¡Que! ¡Dale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ganarlo, eh, vamos a ganarlo. ¡Córder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la cabeza, Tommy! ¡Tanque la corta! ¡Cuatro puestos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.